hello hello como están espero que muy bien bueno primero que nada darles muchísimas gracias a ustedes porque bueno ya son 7000 suscriptores en el canal de verdad cada uno de ustedes ha hecho parte de y les agradezco un montón entonces bueno para agradecerles también he decidido hacer un sorteo en esta ocasión el sorteo va a ser a nivel nacional nada más en todo el ecuador ya prometo en los próximos expandirme más y hacerlo a nivel internacional ok y ahí si me arriesgo a todo bueno este sorteo también algo muy importante que decirles que va a haber primer lugar como primer lugar se va a llevar un teclado gamer full bonito por iluminado y un mouse y como segundo ganador se lleva una tarjeta google play para que lo gasten lo que quieran la play esto en este punto usted se estaría preguntando bueno al ver cómo participar bueno realmente es muy fácil lo único que tienen que hacer punto uno estar suscrito a mi canal y seguirme en el instagram al verlo le hagan en la descripción del vídeo le dejo la el link del enlace a mi instagram punto 2 tienes que dejar un solo comentario en este vídeo y también en la foto del concurso del sorteo que voy a dejar en el link y fácil como punto 3 comparte el vídeo o comparte cualquiera de mis vídeos como quieras y listo ya está participando pues bueno el ganador no sea el día 30 de junio del año 2019 de este año pero a las 3 de la tarde a las 15 horas entonces recuerda para poder participar tienes que uno estar suscrito a mi canal seguirme en el instagram dejar un comentario un solo comentario en este vídeo y en la foto que voy a dejar en lista grande el sorteo compartir el vídeo y bueno aquí aprovecho la oportunidad para darle el espacio donde ustedes me dijeron que quería hacer un vídeo de preguntas y respuestas que ustedes me hicieran todas las preguntas y yo se la respondo un vídeo así que esta es la oportunidad pregunten lo que quieran y bueno para preguntarme van a van al instagram y en la foto que dice preguntas y respuestas acá ahí me van a comentar ok entonces espero las preguntas y de verdad espero responder lo más que puede y bueno entonces les deseo mucha suerte a todos de verdad les deseo lo mejor recuerda hay un primer y un segundo lugar ok recuerda debe estar suscrito tanto en el canal de youtube y en instagram yo te voy a contactar por instagram entonces con muchísimo cariño para ustedes seguimos y seguimos